¿Y cómo normalmente tú haces la animación y ves todo CSS? Va a depender de la complejidad de la animación. Si es una animación que puedo resolver con CSS, siempre la animo con CSS porque es siempre mi preferencia. Pero si es una animación que ya requiere encadenar varias animaciones o ya requiere tal vez conceptos bastante importantes de física y de aceleraciones, ahí ya es un punto de cambio donde digo, ok, CSS no me lo resuelve o sería un desastre en manos de CSS, prefiero armarlo en JavaScript. Y se puede armar en JavaScript puro utilizando tal vez herramientas nativas como WebAnimations API o ir a algo más estable como GreenSock, que es una librería de animaciones que funciona muy bien y tiene una documentación. Cuando tú dices animarlo, tú dices que tú pudieras animar partes específicas dentro del SVG, ¿sí? Exacto. Bálvaro. Sí, es algo maravilloso, es algo maravilloso. No sabía eso. Yo pensé que tú lo que decías era que yo tomaba la imagen completa que el SVG me da y lo animo de alguna manera. Eso es lo que yo entendía también. No, no, son las partes internas. Uff. Les puedo recomendar después, les puedo pasar los enlaces para que se desagreguen. También en CodePen hay un CodePen de Sara Dasner, que tiene animaciones en SVG increíbles. Uff. Otro de Chris Gannon. Chris Gannon hace cosas impresionantes. Siempre hay Chris Gannon anima con Javascript, pero el código es SVG. Entonces pueden ver las cosas increíbles que se pueden hacer. Y creo que esas dos son las cuentas de CodePen que más me gusta para ver las posibilidades de SVG y lo que se está haciendo animándolo. Y después les envío los links y así los agregamos porque es algo maravilloso para ver. Para escuchar la entrevista completa, vea el link en la descripción. Eva, quien es Google Developer Expert y Mozilla Tech Speaker, nos habla sobre SVGs y cómo trabajar con ellos.